Bien Marihuana Bien Marihuana A los 20 años yo perdí a mi madre y mi padre está llorando Todo fue por culpa de ese niño malandro A los pocos meses fue cuando me arrestaron Pero sigo al 100 con gente que me está apoyando Hay que sufrir para merecer lo que queramos Sea lo que sea que seguimos avanzando Los consejos de mis padres siempre los he tomado Aunque sé que muchos eran los que me donaron Música 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 Música